Ya te aparece la luna, oye tú eres tan bonita, mami, ya te aparece la luna Cuando el amor aparece, te hace lo correspondido Cuando el amor aparece, te hace lo correspondido Todo lo bello del mundo, tú siempre se va contigo Todo lo bello del mundo, tú siempre se va contigo Eso dime su señor, de día que te conocí Eso dime su señor, de día que te conocí Me inspírate tanto amor, que vivo solo por ti Me inspírate tanto amor, que vivo solo por ti Me inspírate tanto amor, que vivo solo por ti Me inspírate tanto amor, que vivo solo por ti Vamos a ver si te aparece